uno de los sonidos que profetizan una muerte lenta y dolorosa es el cascabeleo que produce la cola de un crótalo, un ruido que indica su presencia y que se ha estipulado que utilizan esta resonancia única para espantar a posibles depredadores, debido a que su veneno es muy útil para la cacería y si lo desperdician en defenderse lo malgastarían y tendrían que volver a gastar energía y nutrientes en formar nuevamente una cantidad considerable para matar a su presa. mientras se encuentran en búsqueda de una, el cascabel no es agitado, para si evitar que lo identifiquen su próxima comida. este cascabel lo presentan desde que nacen, en forma de una protuberancia que se convierte en la primera parte en la primera muda, el cual no produce ningún sonido y va aumentando su tamaño conforme este reptil aumenta su volumen con la edad en cada muda que presenta, sumando una nueva sección a su cola, al aumentar el tamaño de este apéndice es capaz de realizar su cascabelio característico. el interior de esta sección se podría pensar que cuenta con algún hueso suelto o algún objeto que sea capaz de reproducir el sonido al chocar con las paredes de su interior por el movimiento que se ocasiona, pero no es así, el cascabel es una simple prolongación de la cola, dividida por cámaras huecas, hechas de escamas modificadas recubiertas de queratina, que al sacudir la punta de la cola, este origina su singular sonido de advertencia, al chocar con otros segmentos, que al estar hueco amplifica el ruido de traqueteo y cuenta con ligeras hendiduras de ventilación, pudiéndolo agitar 50 veces por segundo, por una prolongación de 3 horas seguidas, donde este comportamiento es conocido como vibración de cola. para proteger su cascabel, los crótalos se desplazan con la punta de la cola alzada, para así evitar que se lastime, por lo que esto podría determinar una edad aproximada de la serpiente por el número de segmentos, aunque no es preciso, debido a que las actividades del día a día que llegan a realizar pueden hacer que pierdan algún segmento, llegando a presentar unos 8 a 10 porciones a la vez, donde largo depende de que especie sea la que se identifique, pero se ha determinado que los machos tienen la cola más larga y gruesa, estrechándose de forma gradual en las rendijas de ventilación, en comparación a las hembras que se constriñe de manera abrupta, pero presentando la misma finalidad, indicar su presencia y descubrimiento de algún peligro. por lo que si llegas a escuchar el cascabeleo mientras caminas en el campo, es mejor que retrocedas lentamente, sin hacer movimientos bruscos, para así evitar una letal mordedura, que al hacer dicho sonido, una víbora de cascabel está revelando su presencia. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.